Ladies, bienvenidas al hogar del castigo Welcome to the remix, lo indestructible Alca Ángel de la Ghetto, Jowell y Randy, Daddy Dale más, látigo Yo tengo una gata que le gusta bien duro Y siempre me pide Fuete pa' su culo Yo no sé, pero a ella le encanta Y siempre me pide más Y yo tengo una gata que me dice papi chulo Y siempre me pide Fuete pa' su culo Me le meto por debajo de la manta Y siempre me pide más Y yo tengo una gata que le gusta sensual Maravillosamente bófalo, animal, agresivo Bien fuera de lo natural No me vengas decir que a ti no te gusta pelear Y sólido, con una mano por atrás La chica que lo pide agresivo se le da bien sólido Dale, dale, bien duro Maravilloso, fuete pa' su culo Y tú no eres la madre Teresa de Calcuta Ni yo el Papa Juan Pablo II Somos dos siendo hijos de la gran fruta Que le gusta vacilar por este mundo Un par de tragos y pasa media hora Se pone más exploradora que Dora La leona está buscando a quien devora Esta sol llega y no se enamora Dale, dale, chévere Sigue tirándome la Alcan en Irlanda y Capitán en la Nueva Escuela Hey, dale, chévere Ponte fresca, fresca Y te doy lo que quiera Ella le gusta agresivo Que la caliente con desmue Tú sabes que no me quito Oh, dale más látigo Ella le gusta agresivo Que la caliente con desmue Tú sabes que no me quito Oh, dale más látigo Uno la ve, no la oye Ella pide agresivo Uno la ve, no la oye Ella pide agresivo Uno la ve, no la oye Ella pide agresivo Oh, por piso Oh, por piso Oh, oh, oh Por piso Oh, oh Que, que, que Aguanta Oh, por piso Oh, oh Por piso Oh, oh Que, que, que Aguanta Suelta, suelta, como cabetón de atida A la hora de un día, pero ella se pone la fila Ella ronca de fina y escenda bandida Ronca de fina y escenda bandida Suelta, suelta, como cabetón de D-Way A la hora de un día, pero ella se pone la fila Ella ronca de fina y escenda bandida Ronca de fina y escenda bandida Molo como si fuera gelatina Y con movimientos de culebra porque era intimida Y si baila como singa conmigo, tú estás jodida Hago posiciones que tú nunca has hecho en tu vida Con crema o vaselina, pa' que tu cuerpo se excita Con aceite de bebé, pa' que el nene entre bien Sin problemas, sin molestia Pa' que tu cuerpo se ingreta, mami, no pierdes pedazas Vamos a ti, te encanta A ella le gusta así, bien agresivo Que me ponga posesivo, con ella bien positivo Pa' ganarle y darle a los animales Que él la tira a la joda, la jale, pa' ahí Que eso la pone mal Y a la antes dura, ella está dura Ella está dura, ella está dura Ella pasó, ella es caliente Y veinte, bien dura Se ha tirado Ya la conocen, le han dado Y a un montón, le han paseado Le calienta con el mar Y después patrola Ella se activa, se apretándola Marroneándola Ella se activa, castigándola En la asesina de la disco parte bicho Te lo para bailoteando y no se quita Eso me han dicho Se hay que darle duro, duro Bien, bien duro, duro Hay una más duro, fuerte, bien duro Se hay que darle duro, duro Bien, bien duro, duro Hay una más duro, fuerte, bien duro Ella le gusta agresivo Que la calienten con el mo Tú sabes que no me quitó Oh, dale más látigo Ella le gusta agresivo Que la calienten con el mo Tú sabes que no me quitó Oh, dale más látigo Simplemente Nos llaman los intocables Joel y Randy Los que todos le quieren dar Y nadie se atreve Creepy La maravilla Daddy Cartel coming soon DJ Young The Boss Dexter, Mr. Green Ok Lo quiero ver play Hasta el día de hoy, papito ¿Quién eres tú? Por eso es que somos famosos Duty Duty Oye Si ustedes son los mejores ¿Por qué no están aquí? Yo no los veo Agresivo DJ Young Live Music